Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche sedienta está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Como arrecia este viento, quiere empujarme a morir. No seré como hoja seca, mi otoño será vivir. Siento que llega la hora, mis labios deben callar. Solo hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá. En esta noche de olivos, desierto de soledad. Solo una cosa te pido, se cumpla tu voluntad. Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, luna llena, testigo de mi llanto amargo. Esta noche sedienta está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Tierra firme, te siento en mis pies descalzos. Tierra firme, se la corte que se logre, luego ceçõesrolladas. Gracias.